Y vamos a hablar con nuestro corresponsal, Daniel Cooper Basser. Daniel, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas noches para vos. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos saber las novedades, estuvimos leyendo tu blog, muy interesante, como de costumbre. Qatar envía dinero a universidades de Estados Unidos, pero por otro lado, sabemos que los dineros judíos americanos van directo al Congreso y al Senado de Estados Unidos. Detañao tiene una orden de detención de la Corte Penal, en fin, hay varios temas que me gustaría que los analices, por favor. No, decimos el orden, son totalmente distintos. A ver. ¿Por dónde empezar? Bueno, me gustaría el tema de Netanyahu, la orden de detención de la Corte Penal Internacional. O sea, ordenemos las cosas para que el público la entienda. Cortes de Justicia Internacional, en La Haya, hay dos. Sí. Una es la Corte Internacional de Justicia, en la cual se juzgan Estados. Y es en donde Sudáfrica, a fines de diciembre, impuso la demanda contra Israel, por sospechas de intención de cometer un genocidio. El acusado es el Estado de Israel, no el gobierno, no el Netanyahu, sino el Estado de Israel. Sí. Y, sorpresivamente, la Corte decidió dar lugar a juzgar la sospecha. Y creó una sesión, en donde se presentaron las acusaciones, y el juzgado dio, ordenó una serie de órdenes para Israel, donde tiene que conducirse en cierta forma y dar explicaciones en otra. Y esto es un proceso, es una situación que está en proceso, que va a llevar mucho tiempo, y que no se sabe a ciencia cierta lo que va a ocurrir. O sea, es un juicio, este es un juicio, que está en marcha, pero que va a llevar mucho tiempo, y el acusado es el Estado de Israel. Entiendo, perfecto. La otra Corte, es la Corte Penal Internacional, en donde lo que se juzga son posibles delitos de guerra, y los acusados, y se juzga a personas. Ajá, no al Estado. Generalmente, no al Estado, sino a personas, y en donde, digamos, las resoluciones del juzgado anterior, supongamos que decidan acusar a Israel, es algo que va al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ahí toman decisiones. Esa Corte no tiene poder de decisión autónomo. En cambio, la Corte Penal Internacional actúa como todo juzgado en cualquier país, y puede emitir órdenes de arresto para ser interrogados en la Haya. Y las órdenes de ellos entran inmediatamente en función en todo el mundo. O sea que, a partir de ese momento, la persona que recibe una orden de arresto puede ser detenida en cualquier lugar del mundo. Y ese es el gran temor, o sea, después del 7 de octubre, que fue el ataque acá de Hamas, en Israel, a los pocos días, el fiscal general de la Corte Penal Internacional vino acá a Israel, invitado por los familiares, para acusar a gente de Hamas de cometer delitos de guerra. Es cuestión de que hay muchas razones para que sí lo sean. Yo no voy a entrar en detalles, pero supongo que los oyentes habrán escuchado lo que pasó, y hubo bastantes atrocidades como para, digamos, para tener buenas sospechas. Sí, en Argentina, Daniel, en general, la gente cree que Israel comete genocidios y prácticamente se olvida... No, 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 es cierto, o sea, déjame, voy a finalizar, porque la imagen es bastante clara en ese sentido, por lo menos para el fiscal. O sea, cuando el fiscal se retiró, dio una declaración en donde dijo que efectivamente hay sospechas que se cometieron delitos de guerra, y va a investigar, pero que no sólo va a investigar lo que pasó en Israel como consecuencia del ataque de Hamas, sino que va a investigar, y usó un término muy claro, posibles delitos de guerra en Palestina. O sea, ¿qué significa eso? Que en él, y ya quien anterior tenía esa función ya venía investigando, hay sospechas que Israel comete delitos de guerra como lo que está pasando en Gaza en este momento, pero por sobre todo lo que está ocurriendo ya durante años en Cisjordania. Entre ellos, básicamente la colonización. Para muchos juristas, la colonización de Israel en Cisjordania es un delito de guerra. Y eso, el responsable es el gobierno y las autoridades militares, que son las que, como Cisjordania es territorio bajo dominio militar como consecuencia de una guerra, no es territorio soberano israelí, de ninguna manera. Tampoco Israel lo conoce, lo reconoce como territorio soberano, sino que es un territorio en disputa. Y muy probablemente, en esta oportunidad que el fiscal decidió acelerar las investigaciones, es muy posible que dé órdenes de detención a líderes de jamás, que será muy difícil que los capturen. Y se menciona acá como sospecha que tiene intención de sacar orden de arresto a Nataniao, a Galland, que es el ministro de defensa en este momento, y al general Alevi, que es el comandante en jefe del ejército. Vuelvo a sentir, básicamente, a mí entender por lo que está pasando más que nada en Cisjordania, que también hay un problemita en Gaza con respecto a los habitantes del norte que fueron trasladados al sur de Gaza, si no los dejan volver a sus viviendas en el norte de Gaza, también puede llegar a ser considerado un intento de limpieza étnica, lo que es un delito de guerra. Esa es la situación hoy en día. Se sospecha que pronto pueden salir esas órdenes. No hay ninguna seguridad que eso ocurra, pero es probable. Esa es la situación hoy en día. Por otro lado, bueno, sabemos que el mundo cambió. Ya no acepta el dominio israelí, ¿no? Más allá de las fronteras después de la guerra del 67, de las fronteras como se hicieron. Así que quería preguntarte justamente sobre esto. ¿Cómo es? ¿Qué piensa Estados Unidos, que siempre fue muy aliado a Israel? ¿Qué piensa en este momento, cuando ve que casi todo el mundo está en contra? Estados Unidos, con toda su alianza con Israel, fuera de dos actitudes que tomó Trump durante su gobierno. Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel, pero no reconoció soberanía Israel sobre Cisjordania, que son dos cosas muy distintas. No solo eso, si se analiza, por ejemplo, yo no sé si te recordarán, en su momento él sacó el plan de paz del siglo. Sí, sí, sí. Propuesto por el yerno de él, ya hace casi tres años. Y bueno, el plan de paz de él, en realidad, en lo que se trata, también reconoce la necesidad de crear un Estado palestino. Y bueno, incluso hablan de que la base territorial del acuerdo es los límites de 1967, pero con intercambio de territorios en una relación uno a uno, para evitar desmantelar colonias israelíes en Cisjordania. Pero para eso Israel tendría que ceder territorio del Negev, del desierto del Negev, a los palestinos. O sea que, más o menos, estamos en la misma. O sea, reconoce el derecho, como que Israel no tiene derecho a soberanía en Cisjordania. Esa es una posición de Estados Unidos desde 1967 hasta ahora. O sea, de ninguna manera, inclusive ahora, en Gaza, Estados Unidos sigue sosteniendo que Israel no tiene derecho a ni siquiera un milímetro del territorio de Gaza. Esa es la posición oficial de Estados Unidos, desde tanto de Trump como de Biden. Eso no significa, perdón, de que Israel siga siendo el gran aliado de Estados Unidos y Estados Unidos ayuda a Israel. Pero no en lo que respecta a soberanía territorial. Entiendo, sí, 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 sí. Ahora, para ir culminando, Daniel, con Daniel Cooper Bassel, estamos charlando desde el Estado de Israel. ¿Qué es esta de la ayuda que reciben estudiantes de las universidades americanas de Qatar? ¿Ayuda en dinero, como para que hagan manifestaciones y todo eso? No, de ayuda a estudiantes yo no creo. Lo que sí hay, hay mucho movimiento de dinero en las universidades. Hay que tener en cuenta que es parte de un negocio, porque lo voy a explicar. O sea, en primer lugar, las universidades en Estados Unidos son privadas. Claro. En segundo lugar, en muchos aspectos, son negocios. ¿A qué significa? Aportan mucho dinero, sobre todo a investigaciones. Sí. Pero si sale algo que produce ganancias, ellos son socios del proyecto. O sea, es más un negocio que, ¿cómo te puedo decir? Es como los dueños de un club de fútbol. Sí. No hay un club de fútbol, es una inversión. No es una... No es una sociedad sin fines de lucro, claro. Benéfica. Exacto. No. O sea, y tampoco lo hacen para influir en... O sea, no solo eso. Te recuerdo, todo esto comenzó unos tres meses atrás, con el caso de la famosa, caso de la Universidad de Harvard. Sí. Que ahí también hubo un lío de ese tipo hace tres, cuatro meses atrás, no sé si ustedes lo recuerdan. O sea, ¿qué fue lo que... o sea, qué juzgaron, inclusive hicieron renunciar a la presidenta de la Universidad de Harvard. Pero, ¿cuáles fueron las primeras medidas que se tomaron? Millonarios judíos decidieron suspender las donaciones a la Universidad de Harvard. O sea, que yo no sé quién dona más dinero a las universidades. Ah, de los dos lados vienen dinero. Claro. Y seguro, seguro que hay. O sea, es todo un... no está nada claro y no solo eso. Donar a una universidad no es dar plata a los estudiantes. No, está bien, pero por otro lado pareciera que las universidades se cierran los ojos o miran para otro lado cuando hay manifestaciones pro-Palestina y en contra de Israel, como estamos viendo en todos lados, ¿no? Hay... allá todo el tiempo hay manifestaciones de todo tipo. Yo no quiero... o sea, esto es un movimiento... en fin, es un movimiento que está pasando en todo el mundo. Sí. Voy a contarte algo, por ejemplo, para que tengan una idea. Yo particularmente veo mucho carreras de ciclismo acá en Europa, por televisión. Sí. Hoy casualmente empezó el Giro de Italia, no sé si ustedes saben, que es una de las más famosas. Sí, sí, claro. Sí, sí. Desde que... desde el principio de año que comenzó otra vez el ciclo de carreras anuales, yo veo muchas, y yo les puedo asegurar que no hay una carrera que no se vea a lo largo de la carrera, y especialmente en la llegada, banderas palestinas. Ah, mira. Algo que antes no existía, y ahora sí están. O sea, yo creo que hay que ver un poco más, digamos, es una reacción general. También está claro, si se fijan en las estadísticas que hacen de sondeos de opinión en Estados Unidos, el público lentamente, de años atrás de un apoyo mayoritario de Israel, se está inclinando para el otro lado. Es un proceso que se está dando, que es permanente, y obedece a un problema básico, y no que Qatar da dinero, no da dinero, no es... eso prácticamente es un... es un cuento, no es una... no, nada que ver. Es una reacción que tomaron, como en muchos... y también está pasando en Europa, y en Europa Qatar pone dinero, no. Y bueno, o sea, es otro el problema, no es el problema del dinero. El problema de la colonización de Palestina. Es una respuesta, es como... es una respuesta a una situación que no la... hay que entender, yo vuelvo a... cuando yo digo todo el mundo está en contra de la colonización y de... y no reconoce soberanía israelí más allá de los límites del 67. Lo pueden ver con la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de diciembre del 2016, en donde votó por mayoría absoluta y Estados Unidos se abstuvo de que las... Israel no tiene derecho a los territorios más allá de los límites del 67 y la colonización es ilegal. Esa es una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por unanimidad. Y Netanyahu no hace caso a nada y va avanzando metro a metro. Nunca aceptaron eso. Nunca aceptaron eso. Decisiones y siglos. O sea, son decisiones declarativas. Ojo. Son decisiones declarativas y no operativas. Sí, sí. Bueno. Otro detalle. Otro detalle que no se puede escapar a nadie. En el mundo hay 190 o 192 estados reconocidos. Sí. 140 reconocen el Estado palestino. 140 de los 190. De los cuales algunos están considerando en este momento plegarse al reconocimiento como son varios países europeos. Inclusive, Biden mismo dice que hay que llegar a una situación de que se crea un Estado palestino. Yo puse en mi blog ayer, Biden, Blinken, dice, hay que crear un... que dice, yo no estoy seguro que un Estado palestino... se puede crear un Estado palestino que no va a ser jamás tan... Él lo dice con esa palabra. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Ya. O sea, eso es algo que... o sea, yo no sé si se va a concretar o no. O sea, porque Israel se opone y en ese sentido que existe mayoría bastante grande de no aceptar esa decisión. Sí. Y no sé cómo se va a seguir dando. Pero que la mayoría en el mundo está por ese lado es un hecho. Así es, sí, sí. Lo vemos, sí, sí. Sí, 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 sí. No... Y que haya reacciones en contra de Israel por lo que hace, yo lo veo como algo muy natural. O sea, no... No... Lejos... Yo estaría lejos de considerar lo antisemitismo, que eso es otra cosa. Eso es otro tema. Que da lugar... Que en esta ocasión da lugar a expresiones antisemitas de ciertos sectores. Es cierto. Es cierto. Pero no... El movimiento en sí no es antisemita. Es más que nada antisionista y anticolonización, ¿no? No, no. Tampoco antisionista. No, no. Yo no utilizo la palabra... Porque ya entramos. Es una oposición a la política específica del gobierno de Israel. Claro. Esa es la definición. Yo prefiero... A mí no me gusta hablar en términos de consignas y de definiciones absolutas. Es una oposición a una conducta de un Estado. Sí. Eso visto de la manera intelectual como lo miras vos, estoy completamente de acuerdo. Pero la calle, en general, por lo menos lo que vemos acá en Latinoamérica, es que mezcla mucho Israel, sionismo, judíos, antisemitismo. Es todo malo, todo feo, todo mal. Entonces ahí es donde es muy difícil aclararle a la gente, como vos tratás de hacerlo perfectamente, de las diferencias que hay entre una cosa y otra, ¿no? Pero lo haremos seguramente con el tiempo. Dicho sea... Dos detalles, perdón, referidos a Argentina. Argentina hasta hoy reconoce al Estado palestino y no se escuchó que el presidente piensa cancelarlo. Eso hasta ahora, ¿ok? Sí. En segundo lugar, una primicia para Argentina. Vos sabés que en las fiestas de la independencia acá se prenden antorchas y es todo un honor para aquellos que la prenden, ¿ok? Sí, sí. Ahora están programando y quieren atraer a muchos que fueron héroes durante esta última guerra. Y entre ellos los candidatos, te explico, hoy se dio a conocer, hay un locutor argentino que tiene un familiar que promueve mucho este asunto, seguramente vos lo escuchaste, lo conoces. ¿Quién es? No sé, yo el nombre no me acuerdo en este momento. Hay un locutor de fútbol que todo partido menciona con mensaje por la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. ¿Es aquí o es en Uruguay? Me parece que es en Uruguay, ¿o no? No, no, en Argentina, en Argentina. No, no lo tengo, por lo menos no es de opinión mayoritaria. Se anunció que lo querían nombrar para que encienda una antorcha. Ah, voy a averiguar a ver quién es. Te agradezco mucho, Daniel, como de costumbre. Creo que lo que se dijo es que tiene que venir acá a propagarse su pasaje. Ah, bueno, sí, claro, por lo menos eso. Bueno, Daniel Cooper Basser, seguimos tu blog como de costumbre. Muchísimas gracias y estamos en contacto permanente. Muchas gracias por todo. Chao, Daniel. Hasta luego. Bueno, muy bien. Seguimos recordando el libro AMIA, la traición, que son documentos y archivos que el judaísmo oficial quiso ocultar. Si vos querés saber qué pasó con la AMIA, con la Embajada de Israel, la realidad, no lo que te cuentan por ahí, AMIA, la traición. Mandás un mail a lavoz y la opinión, arroba gmail punto com. Te dije, al precio ridículo de un café.